La Reserva Naval de Colombia es una institución militar de carácter voluntario, constituida por hombres y mujeres ejemplares, profesionales de diferentes especialidades académicas, que en forma voluntaria, sin prestación ni relación laboral de ninguna índole, ad honorem, apoyamos a la Armada Nacional en actividades logísticas, administrativas y de acción integral unificada en cumplimiento de la misión de seguridad y convivencia pacífica. Contribuimos al esfuerzo no armado de las fuerzas militares. Para cada uno de los PORA, sigla para Profesional Oficial de Reserva Armada, es un honor infinito portar el uniforme y contribuir a construir una mejor sociedad. Nuestros conocimientos profesionales los dedicamos a desarrollar programas de apoyo a la comunidad. Somos un lazo indestructible entre la institución militar y la población civil. Fortalecemos continuamente su relación, contribuyendo a solucionar muchas de las necesidades más sentidas de poblaciones vulnerables y comunidades indígenas alejadas de los cascos urbanos. Organizamos y participamos de jornadas de apoyo al desarrollo a lo largo y ancho de nuestro país. Llevamos servicios de salud y entretenimiento a niños y jóvenes de comunidades necesitadas, actividades que nos dejan el grato sabor del deber cumplido. La constante preocupación por nuestras propias tropas nos compromete a desarrollar actividades con el personal de evacuados, detenidos, infantes de marina y sus familias. Colombia tiene héroes y están en sus fuerzas militares. Merecido reconocimiento a su sacrificio y la oportunidad de agradecer su desinteresado trabajo con campañas como el Correo de la Gratitud. El Derrotero para rescatar las virtudes de nuestros hombres y fortalecer en principios y valores a las nuevas generaciones nos ayuda a pensar en una Colombia mejor. Estos proyectos, entre muchos otros, dan una idea del gran impacto y compromiso de nosotros, quienes hemos hecho de la Armada Nacional nuestro segundo hogar. En nuestras manos recae la responsabilidad de dejarle un mejor país a nuestros hijos. Nuestro lema es Todo por la patria, porque entregamos gran parte de nuestra vida a los colombianos. Protegemos el azul de la bandera, estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. Ser profesional, oficial de reserva, es un privilegio de pocos. Lo sentimos con el corazón y el compromiso con nuestra acción va guiado de la mano de Dios. Armada Nacional y Reserva Naval Una Sola Misión Un lugar social y humanidad 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 Gracias.